¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al Club Chiquipanda. Hoy vamos a empezar el programa acompañando a algunos alumnos del Colegio Ulza de Barañaim hasta la granja Escuela Ulzama de Lizaso. Allí vamos a ver cómo conviven los animales y sus responsables nos van a contar cómo es la vida del burro Antonio, por ejemplo, de las ovejas o de algunos cerditos como Peggy Chan. Soy Susana, profesora del Colegio Ulza de Barañaim y vamos a visitar la granja de la Ulzama. Nos parece súper importante todo lo que estamos trabajando en el aula con los niños, venir a que exploren directamente en el entorno todas las cosas que estamos trabajando con ellos. Ahora estamos trabajando el proyecto del bosque y nos parece súper importante ese contacto directo con la naturaleza y que los niños observen directamente todo lo que estamos trabajando en el aula. La salida al entorno es algo para que tengan unos aprendizajes muy significativos, es algo muy primordial para ellos y muy necesario a la hora de su aprendizaje. Los niños que viven en ciudad no están muy acostumbrados a vivir en el entorno rural, entonces se hace necesario venir al campo para que ellos exploren directamente la naturaleza. Entonces hay muchos niños que no tienen contacto directo con los animales o con la huerta. Para ellos es muy bueno el poderlo ver directamente y tener estas experiencias educativas. Ulzama. Mirad, para darle de comer a Ulzama, la mano abierta y lo coge. Ulzama, ¿qué es? Caballo. ¿Seguro? ¿Y si es una chica? Caballa. Caballa. ¿Cómo se llama la chica del caballo? Yegua. Qué ruidosas son estas chicas, ¿verdad? ¿Alguien me sabe decir qué son? ¿Qué son? Ocas. Ocas. Muy bien. Ocas. Ocas. ¿Quién ha visto la película de Shrek? ¿Cómo se llamaba el amigo de Shrek? No me acuerdo. ¿No? No. No me acuerdo. Se llamaba Asno. Toma, cariño, premio para ti. Muy bien. Se llamaba Asno. Y Asno era de esta raza de burro. Se llama burro búlgaro y su nombre es Antonio. Guinness es la hija de Alicia y de Roque. ¿Y sabéis cuánto tarda un burro en tener un hijo? No. ¿Alguien me sabe decir cuántos son 12 meses? Muchos. Sí, pero ¿cuántos son 12 meses? Bien. ¿Cien? Dos. Un año son 12 meses. Yo soy feo porque... Ah, ¿os parece que son feos? Pues este Thor, no sé si me engaña, pero me dice que todos los días se lavan los dientes. A ver, ¿vosotros os laváis los dientes? Enseñame, a ver, a ver. Ah, pues yo lo... Thor, eres un mentiroso, ¿eh? Porque estos chicos sí que se lavan los dientes y los tienen todos limpios. Enseñanos otra vez los tuyos. A ver. ¿Vosotros creéis que se lava? No. ¡Qué cochino! Ya que estamos mirando los dientes, ¿habéis visto cuántos dientes tienen? Mirad, tienen 6 dientes arriba y 6 dientes abajo. Luego tienen aquí un hueco que no tienen dientes y detrás están todas, todas las muelas. ¿Sabéis cuántas muelas tienen? ¿Cuántas? 32 muelas. Son ovejas, chicos. Ovejas de raza Asaf. Son las ovejas que más leche dan en el mundo. 4 litros de leche cada día. ¡No! Esta se llama Julieta y este, Romeo. Romeo y Julieta. He visto... El caballo, una yegua, vacas, polines, Antonio, que se lo regalaron para una niña para su comunión. Y al final, como se hizo aún más mayor, pues lo dejó. Las gallinas ponen 300 huevos al año. Me he dado de comer a las cabras. Solo he visto los que me gustaban más. ¿Sabes los que tienen cuernos que son así? Pues eso se da un pan y nos vamos bien. Y me ha gustado mucho. Ay, sabéis lo que me preocupa a mí mucho, la subida de la factura de la luz. ¿Qué cosas podemos hacer para no pagar tanto? A ver, a ver, no es mi ideas. La luz está cara al ández. La verdad, vale bastante. La electricidad nos ayuda mucho. Y algo que ayuda tanto, no creo que vaya a valer poco. Según cómo ilumine o según de qué tamaño. Si ilumina mucho y es de gran tamaño, cuesta mucho. Si ilumina mucho y es de poco tamaño, un poquito más, un poquito menos. Yo en vez de por la noche tener la luz encendida del pasillo, me cojo una linterna. Cuando yo me voy de una habitación, apago la tele y también apago la luz. Para ahorrar luz, pues no irme por ahí, no comprarme muchas chuches y así tengo dinero de sobra para pagar. Yo nunca duermo con luz, pero también compro bombillas en bajo consumo. No ahorramos tanta luz porque solo la utilizamos a la noche y poquitas veces. Porque en el comedor nos regalaron como una lamparita y si no nos dormíamos nos poníamos con la lámpara a leer cuentos. Pues no, cuando nos vamos de casa, no dejar las luces encendidas, no encender las luces y apagarlas todo el rato. No darles golpes a las lámparas porque si no se rompe la violencia. Un día en un cartelito ponía que en nuestra casa, que desde las 7 hasta las 7 y media no podíamos gastar luz porque si la gastábamos, quitábamos mucha electricidad. ¡Qué bien! ¡Cuántas ideas que me habéis dado! Pero bueno, una cosa os voy a decir que me he enterado que todavía muchos de vosotros no sois socios del Club Chiquipanda. Que eso no puede ser, que podéis conseguir un montón de cosas. Así que atentos al siguiente vídeo que ahí os explicamos de maravilla cómo haceros socios. ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Te esperamos! Pues nada chicos, ya veis que es muy fácil ser socio del Club Chiquipanda. Ahora vamos a hacer una breve pausa para ir a publicidad, pero enseguida volvemos con muchas más cosas, con el ganador de la semana pasada y con nuestras nuevas 15 letras. Así que nada, aquí os espero. Hasta ahora. ¿Qué tal chicos? Ya estamos de vuelta en el Club Chiquipanda y ahora os voy a hacer una recomendación. Os recomiendo la película que tiene que ver con el superhéroe Batman, pero en Lego. Se trata de Batman, la legopelícula. ¿Te gustan los Legos? Si es así, te recomendamos una película protagonizada por estas figuras. Se titula Batman, la legopelícula, que cuenta una original historia animada en la que el superhéroe Batman es el protagonista, pero en este caso convertido en piezas. Literalmente no tengo ni idea de lo que estabas hablando. El joven huérfano que adoptó en la gala. Creía que estaba siendo sarcástico. Hola, cámara secreta. Una película cargada de humor que llega con el objetivo de hacer reír a toda la familia. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Batman. ¡Hala! Sí, hala. Un momento, ¿Batman vive en el sótano de Bruce Wayne? No, Bruce Wayne vive en el ático de Batman. ¡Wow! ¿Voy a tener un traje? No toques eso. ¡El mariachi! Me gusta ese. Es un atentado a la cultura. Terror nocturno. ¿Este qué tal? El rey del glam. ¡Eh, eh! Innegociable. Espera, ¿ese cuál es? ¡Me encanta! El único problema es que estos pantalones me quedan muy ajustados. Tengo una idea. ¡Es triste! ¡Mucho mejor! ¡Ahora me siento libre! ¡Me puedo mover! ¡Venga, Batman, lo vamos a romper! Ahora mismo solo puedo mirarte a los ojos. ¿Estás listo para seguir a Batman? Y de paso, empaparte de la vida. Sí, claro. Pero primero, ¿dónde está el cinturón? La primera lección es... La vida no te da cinturones de seguridad. Alfred, tengo unos reflejos increíbles. ¡Oh, Dios mío! Lo siento, lo siento. En cuanto vuelva a la Batcueva, me aseguraré de que Alfred te ponga un cinturón de seguridad. Pero por el momento voy a poner aquí mi brazo derecho. Y vamos a salir de aquí en plan tranqui. Tranqui total. Hola, ordenador. Ya estoy en casa. ¿Cuál es la contraseña? Batman. Bueno, ¿y ahora qué os parecería aprender a hacer unas nubes de lluvia? Sí, sí, como habéis oído, nos lo enseñan en el Espacio Itaro. Hola, soy Sara Sotés y hoy os traigo unas manualidades de invierno que vamos a hacer con un poco de algodón y un poco de papel, unos materiales muy básicos para que los más pequeños de la casa también puedan ponerse manos a la obra. Para hacer esta nube de algodón, lo que vamos a necesitar van a ser unas tijeras, un pegamento, un poco de algodón, papel de seda de dos colores diferentes, azules en este caso porque van a ser una lluvia, y luego una plantilla de una nube o también para los más atrevidos pueden dibujar la nube. Lo primero que vamos a hacer es coger la plantilla de la nube o el dibujo que habéis hecho y vamos a empezar a recortar por la línea, siguiendo muy bien la línea y con cuidado. Si necesitáis ayuda, los más pequeños, ya sabéis, pedirle a papá o a mamá. Ahora, una vez que ya tenemos la nube recortada, vamos a coger el algodón y vamos a empezar a coger un trozo de algodón, hacer una bolita, así con las manos, una vez que ya tengamos la bolita, cogemos pegamento, lo ponemos en la nube y ya solo nos queda poner la bolita que hemos hecho de algodón y la pegamos. Y ahora tenemos que ir rellenando toda la nube. Bueno, ya hemos terminado la nube que nos ha quedado muy, muy, muy godosita. ¿Vale? Y ahora, como toda nube, ¿qué hacen las nubes? Pues echan agua y nos mojan. Por lo tanto, tenemos que hacer ahora mismo la lluvia. ¿Y cómo vamos a hacer la lluvia? He cogido dos colores de papel de seda y lo que vamos a hacer con ayuda de las tijeras, vamos a empezar a hacer tiras de tamaño pequeño, grande, mediano, de lo que queráis. ¿Vale? Entonces, empezamos a cortar. Lo que vamos a hacer con esta tira va a ser darle media vuelta a nuestra nube. Vamos a poner pegamento aquí y vamos a pegar nuestra tira de papel de seda en la nube. ¿Veis? Y como veis, ya tenemos una lluvia. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a rellenar de lluvia toda la nube. Cogemos, por ejemplo, el color más clarito para hacer una mezcla de colores y volvemos a hacer una tira. Esta vez, un poco más pequeña. Nos queda una tira un poco más pequeña y vamos a repetir el mismo proceso. Damos la vuelta a la nube, ponemos pegamento y pegamos nuestra tira de color clarito. Y ya tenemos nuestra segunda lluvia. Repetimos otra vez. Urban Juju per Она en la amanecería. Y ya tenemos nuestra segunda lluvia. que la pegamos con cuidado y ahora sí que sí ya lo tenemos terminado nuestra nube como veis es una nube con gran cantidad de agua o sea que estos días va a llover mucho coger el paraguas que no se os olvide bueno, espero que os haya gustado mucho esta manualidad y nos vemos pronto un beso que chulada, bueno ya veis y ahora sí que ha llegado el momento de conocer al ganador o ganadora de nuestro juego de las letras locas de la semana pasada, es este esta semana la ganadora de nuestro concurso las letras locas es Iranzu Aguirregoikoa estudia quinto de primaria en el colegio público de Abarzuza y con nuestras letras locas ha formado la palabra de crecimiento para formarla ha utilizado 13 de las 15 letras disponibles Iranzu no ha sido la única que ha conseguido formar esta palabra tan larga pero ha resultado la ganadora en nuestro sorteo así que enhorabuena Iranzu enhorabuena y si esta vez tú no has sido el ganador no pasa nada porque te damos una nueva oportunidad fíjate bien aquí tienes las nuevas 15 letras con las que debes formar una palabra ya sabes tiene que ser la palabra más larga que puedes encontrar pero ojo no vale repetir ninguna de las letras y tiene que ser una palabra que exista que aparezca en el diccionario que lo tienes claro nos envías la palabra a clochequipanda arroba natv.es con tu nombre tu curso y el cole al que vas y un número de teléfono para que podamos llamarte y decirte que eres el ganador o ganadora de nuestras letras locas que que te puedes llevar pues este fantástico juego o estos libros gracias a Diario de Navarra que me dices María que no me ha dado tiempo a ver las 15 letras no pasa nada porque cada martes en el Diario Escolar de Diario de Navarra tendrás las 15 letras para que le des vueltas al coco y pienses y busques la palabra más larga yo ahora os dejo con la agenda hoy nuestra agenda infantil de la semana arranca con un espectáculo que nos permitirá viajar a través de la música por lugares como Italia Rusia Brasil o Nueva York y donde se recordarán películas como El Rey León o Los Aristogatos se trata de Dolce Clave Kids un espectáculo que tendrá lugar en Zipicán el sábado 18 de febrero a partir de las 6 de la tarde las invitaciones se pueden retirar desde una hora antes del comienzo la música también es la protagonista de nuestra siguiente propuesta se trata de Canterbury Tales un espectáculo musical en inglés recomendado para niñas y niños a partir de 5 años será en el Teatro Gallarre el sábado 18 de febrero a partir de las 7 de la tarde y las entradas cuestan 10 euros y si te gustan las manualidades apunta esta nueva cita se trata de un taller de manualidades con Playmates una actividad creativa que te permitirá realizar divertidas y coloridas construcciones será en el Espacio Itaroa el viernes 17 de febrero a las 6 de la tarde y de magia va nuestra siguiente propuesta se trata del espectáculo Magia 5 Estrellas un espectáculo para sorprender y divertir que tendrá lugar en la Casa de Cultura de Burlada el domingo 19 de febrero a partir de las 6 de la tarde las entradas cuestan 5 euros la Casa de Cultura de Sangüesa acoge una sesión de cuentacuentos el miércoles 15 de febrero estará protagonizado por la narradora Estefanía de Paz y tendrá lugar de 6 y media a 7 y media de la tarde y terminamos en Zibox en Sánchez con otra sesión de cuentos en esta ocasión dirigida a niñas y niños de entre 4 y 8 años con la narradora Estichu Arroyo será el sábado 18 de febrero a partir de las 6 de la tarde Bueno chicos pues ya veis muchísimas cosas para hacer a lo largo de estos días tenéis que darle vueltas al coco también para buscar la palabra y como no haceros socios del Club Chiquipanda yo aquí os espero la semana que viene adiós y Gracias por ver el video.